...representando el distrito capital, Bogotá, Excel del Guacanabal de Frejos. Llanero, si soy llanero, dijo el cholo, Valterrama. Yo lo afirmo y lo reitero que nací en la tierra plana, mi madre, un gran llanerazo de caballo y chocotana. Mi madre, una gran mujer conocedora y vaciana, para guiarme por los caminos de la vida cotidiana. A ellos debo lo que soy, mis condiciones humanas. Aprendí a ser un llanero desde una edad muy temprana, por eso, hablarles del llano, señores. No, ve a mi lana. Iniciaba mis labores a las tres de la mañana, con el primer campo de gallo. Que será el reloj de fama, de hecho, salía al corral, a ordeñar, a campirana. Una vaca, una lechera, y de estatura, mediana. Ya así, rayando el día, un concierto de maracanas, acompañando mis pasos allá donde el agua es mar. Soy un llanero completo, de toro, caballo, y ruana. Llanero de mil caminos, y sombrero, pero en guama. Yo, yo soy acero, que fue sin chocot, mis manos, me de alas. Se patronea una canoa, sin las corrias, de me ufana. De todo, he aprendido un poco, como ganarme, la lana. Como avanzar un caballo, hay dos formas soberanas, racional o irracional. Defende el estado, y ganas. Como cantar y al ganao, o como se le declama. Va a dirigirlo en corral, desde un rincón de babana. Un llanero cumplidor, de serlo eso, me inalaba. Si escucho la arpa sonar, el cuerpo se me entabana. Y brinco como un potron, cual nota en un pentagrama. Sé cómo expresa una res. Cómo hacer una campechana, como se rina un cabrezo con tarabitas lejanas. En el tiempo de menguante, la cosa era más brumana. Tocaba cortar madera para conservarla sana. De todo hay que saber un poco, sin menester, se proclama. Saber coger cabañuelas, vacia en su siempre. Programa. Hoy que recuerdo mi crianza. Y el corazón se me afana, al ver que estamos perdiendo lo propio del panorama. Pero mi llano, pero mi llano es el mismo, esa tierra que derrama una biodiversidad inmensa que forma una caravana. Paisajes reverdecillos que iluminan la oscurada. Los reglamentos del llano, a la voz del viento, lo exclaman. Hay que nacer y aprender bajo el ala de su montana. Para ser un llaneroso, plato hijo de esta tierra llana. De neguero, tengo un poco. De sabanero, u otra rama. Por eso, puedo decirles a las llamuras hermanas. Llanero, de Santa Fina, soy tu hijo. Y en Tejama, orgullo con los ancestros de mi patria colombiana. La representación del Distrito Capital Bogotá. Bueno, así vamos avanzando.